Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Géminis, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta tercera semana del mes de Enero. Vamos a mirar qué pueda estar sucediendo para mis amigas y para mis amigos del signo Géminis y definitivamente este año va también volando, imagínense ya tercera semana del mes de Enero, ya en nada estamos cantando mes de Febrero. Bueno, vamos a mirar, energías importantes para mis amigas y para mis amigos del signo de Géminis, qué mensaje es importante, los angelitos vienen a traernos para esta tercera semana y signo Géminis, un signo de personas tremendamente, tremendamente inteligentes, tremendamente claras frente a sus objetivos, indecisas a veces sin el amor. Vamos a mirar a ver qué puede estar sucediendo con las personas del signo Géminis para esta tercera semana. Vamos a mirar a mis Geminianas y a mis Geminianos, a ver qué puede estar sucediendo. Geminianas y Geminianos, vamos a mirar, signo Géminis, bueno. Geminianas y Geminianos, como que algunas personas de ustedes queridas y queridos míos se han venido purificando algunas circunstancias que han tenido que atravesar, de pronto pudieron atravesar algunas circunstancias jartas, de pronto desilusión, de decepción con respecto al 2022 y vienen como un proceso de purificación, proceso de cambio, de transformación, como con las energías totalmente activas para este 2023, lo cual me encanta y me alegra muchísimo. Aquí qué sucede, no te quedes pensando todavía en el, ay, si hubiera pasado, si hubiera hecho, si hubiera dicho, nada, mi amor, recuerda, el pasado debe quedar en donde quedó, en el pasado, mi amor, no vuelvas a retomar el pasado porque de pronto estoy viendo que algunas personas del signo Géminis pueden estar recordando con nostalgia un pasado que fue doloroso y como fue doloroso, mi amor, chao, te vi, no más pasado. Estoy viendo algunas personas del signo de Géminis nostálgicas de pronto con alguna situación relacionada para algunos de ustedes con una parejita del pasado que pudo haber tenido contigo una relación de alguna manera poco tóxica, pero es una relación que se ha quedado en el pasado y mira, tú tienes el conocimiento, tú sabes, sin necesidad de que tú preguntes. Una vez se necesita reafirmar por muchas circunstancias algunas cosas que uno ya sabe. Ven, será que tal cosa y a la otra persona será que tal cosa y a otra persona será. No, tú ya sabes. Mi amor, tú sabes que definitivamente a veces hay que, así nos duela en el alma, pasar la página y te ves pasarla. Entonces estoy viendo a las personas, algunas personas del signo Géminis como que sí pasé la página pero como que todavía estoy, a veces volteo y miro y otra vez paso y volteo. No, nada mi amor, ya. Lo que fue, fue suelta, deja ir, deja fluir porque para ti, para este año vienen cosas mucho, muchísimo, pero muchísimo mejores. Mira, contemplación. Estoy viendo que las personas del signo Géminis van a estar muy contemplativas, van a estar muy dedicadas de pronto a hacer ejercicio, a hacer yoga, a canalizar incluso con los angelitos o a estar retomando ese yo interior, trabajando muchísimo en la parte espiritual, en la parte del yo interior. Y mira esto, nada está fuera de lugar, todo en la vida siempre se ajusta a un tiempo y a un espacio y así debe ser tu vida. A veces uno no entiende cómo es que le pasan ciertas cosas y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Todo tiene su tiempo, tiene su espacio y detrás de incluso de las situaciones dolorosas vienen las más grandes lecciones de vida que nos hacen madurar, más que incluso las situaciones en las que uno se alegran, en las que uno siente que el éxito es arrollador. Entonces aquí estoy viendo a las personas del signo de Géminis muy contemplativas, muy espirituales y esa es la idea, que estemos muy espirituales, muy contemplativos, pero que no nos vayamos a poner a cangrejear, mi amor. Tú sabrás por qué te estoy diciendo esto, mi vida, amistad. Estoy viendo para esta semana, para esta tercera semana del mes de agosto que las personas del signo Géminis van a estar muy unidas a sus amigos, van a estar muy pegadas a la familia y van a estar encontrando nuevas posibilidades de hacer cosas distintas. Puede ser algún emprendimiento en compañía, puede ser algún deporte en compañía, pero estoy viendo a las personas del signo Géminis que van a estar haciendo parte de grupos de personas nuevas. Estoy viendo a algunas personas del signo Géminis que están entrando este año a estudiar algo, van a aprender algo y qué bonito. Y la amistad importantísima, importante en esta época de la vida. Estoy viendo que vas a tener en esta época también muchísima protección familiar. Los tuyos van a estar pensando muchísimo en ti, van a estar pensando en ti por muchas circunstancias, pero tú vas a ser ahorita, no sé, tal vez como el eje central de tu familia. Protección, cariño, apoyo, ternura. Estoy viendo cosas muy lindas aquí para las personas del signo Géminis que tienen allí a su familia tan cercana porque estoy viendo esa protección. Y si esa protección, tú dices, no, pero es que estoy fuera de la casa, estoy viviendo en otro país y mi familia está viviendo en otro, igual yo estoy viendo la protección, ya sea si tus papás no están en vida, la protección de ellos desde el cielo porque estoy viendo aquí un apoyo y una protección familiar muy linda, una energía de tu familia muy amorosa, qué lindo, eso me encanta para las personas del signo Géminis. Vamos a mirar para mis geminianas y para mis geminianos por energía que están solteras y solteros en esta época que pueda llegar en este momento como un mensaje especial de este tarot de las almas para las personas del signo Géminis que en esta época estén solitas y solitos y a la orden. Vamos a mirar entonces allí qué energía nos transmite este divino tarot, como les digo, tarot crístico de las almas para las personas del signo de Géminis que estén solitas. Bueno, mi amor, has tomado una espectacular decisión dejando en el pasado algo que a ti no te hacía bien. Yo creo que algunas dirán, algunos dirán, sí, pero todavía estoy pensando en esa persona, siento que esa persona me piensa, siento que yo lo pienso. Bueno, mi amor, pues no te equivocas, seguramente esa persona te piensa, tú piensas a esa persona, a lo mejor esa persona sí se siente en soledad, a lo mejor esa persona te está extrañando de una manera que tú ni te alcanzas a imaginar y por eso tú no logras dejar en el pasado este pasado. Ahora sí ya entiendo un poco más, pero bueno, si vas a echar para atrás personas del signo Géminis que están solitas y que están solitos, piensa muy bien, la verdad sí, esa persona se siente en soledad, tú también piensa de qué manera ustedes pueden llegar a solucionar, a solventar, porque en el pasado tuvieron una relación que pudo haber sido una relación dolorosa, en donde tú perdiste y la otra persona ganó, en donde la otra persona te hizo daño y tú sufriste, entonces ten mucho cuidado. Estoy viendo que esa persona del pasado una vez se dice, pero segundas oportunidades como que no van, pero estoy viendo que las personas del signo Pisces les va a pasar que una persona del pasado los viene pensando mucho y no los quiere soltar y quiere venir por ustedes, mi amor, tú eres la única, el único que sabe definitivamente cuál vendría a ser la decisión favorable para ti. Vamos a mirar a las personas del signo Géminis que en este tiempo, en este espacio y en este momento estén en pareja, novias, novios, casados, casadas, pero pues que estén con la personita de tu interés en este preciso momento. Vamos a mirar qué energía importante viene para las personas del signo Géminis que estén emparejaditas, vamos a mirar personas del signo Géminis que estén en pareja. Bueno, las personas que están en pareja han tenido que sortear situaciones bien difíciles y para esta época van a sortear situaciones difíciles. De pronto falta de comunicación, tú también a veces eres un poquito inseguro, un poquito inseguro y a veces estás, pero como que sí, pero como que no, como que tibio, pero como que frío, pero como caliente. Entonces tienen que entrar a ponerse de acuerdo con ciertas cosas para que ya vayan ustedes ajustando unas relaciones donde yo veo que hay cariño, que hay amor y aquí por eso sale la carta de la prosperidad, porque estamos hablando de amor. Entonces viene que definitivamente las personas del signo Géminis que están en pareja pueden llegar a tener una relación muy bonita, pero ojo con tu personalidad, mi amor, porque todas esas confundes a la otra persona. Definitivamente tu relación, llámese noviazgo, llámese matrimonio, que están arrancando tiene un propósito, ¿sabes? Estoy viendo que algunas personas del signo Géminis que están ahorita en pareja tienen una pareja que pudiera llegar a ser un alma gemela a pesar de las situaciones de conflicto, que como cualquier persona, que como cualquier pareja pudieran ustedes estar viviendo. Vamos a mirar una cartica que nos pueda estar regalando este tarot de los arcanos mayores y menores para mis amigas y mis amigos hermosos de el signo de Géminis. Mira esta carta, el carro. Mira el número 7 en Google, el carro del arcángel Metatron, que es el arcángel del amor, que te está diciendo que en esta semana vas a estar determinada, autocontrolada, autocontrolado, vas a tener bastante promoción profesional y vas a tener reconocimiento público, vas a tener un éxito importante en estos días y más. Si lo estás esperando, mi amor, recuerda que esta va a ser tu semana, semana de éxito. Qué chévere, alma gemelas, qué bonito, qué lindo. Una persona que viene por ti para las personas que están solitas. Me encanta esta lectura para las personas del signo Géminis. Amores míos, mira, Ángel 32, Ángel 43 y Ángel 22 en Google porque muy seguramente te traen mensajes importantes. Mira esto. Es probable que conozcas una persona que empiece por V, una persona que empiece por E, una persona que empiece por X, una persona que empiece por L o una persona que empiece por Y. Y mira, por favor, signo Géminis, porque pudieras conocer una persona del signo Leo, una persona del signo Géminis, como tú, una persona del signo Capricornio, una persona del signo Tauro y una persona del signo Libra. Para que lo tengas allí bien pendiente y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y además para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha con mucho amor y con muchísimo respeto para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.